Y la Secretaría de Educación de Cali reportó normalidad en el regreso de los estudiantes a los colegios oficiales. Ya se está elaborando un plan para la recuperación de las clases perdidas. Son cerca de 90 mil estudiantes los que regresaron hoy a clase. Luego de casi tres semanas de paro, el Secretario de Educación Municipal aseguró que esto no debe volver a ocurrir, pues afecta gravemente a la educación. Nos alegra mucho hoy estar nuevamente en clases con nuestros estudiantes. Seguramente llegarán otros acuerdos, se mejorarán otras condiciones, pero ojalá no sea con un paro de por medio. Hace mucho daño la educación. Dentro del acuerdo firmado por FECODE y el Gobierno Nacional está que los colegios deben recuperar el tiempo perdido. La ley establece un mínimo de semanas lectivas, que son de 40 semanas de clase, y adicionalmente porque fue un punto del acuerdo logrado entre el Ministerio y la FECODE. Se espera que en el transcurso de esta semana se establezcan fechas donde los estudiantes recuperarán las clases perdidas.